¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No han dejado de descubrir nuevas especies por todo el país No me extrañe que actualmente se hayan descubierto unas 500 ¡Hay casi 1000! La competitividad entre los tipos de Pokémon importa tanto como su nivel No creo que haya un único Pokémon que sea el más fuerte Ah, ¿cómo no? ¿Y tú? ¿El coliseo del piso de arriba te puedes conectar con amigos? No me interesa, yo no tengo amigos ¿Ok? A ver Edificios La Torre Radio es el símbolo de Ciudad Trigal Ahora están de promoción Modificarán tu Cukifir para que te sirva también de radio Vaya Por aquí es la entrada, ¿no? A Trigal Sí Primer edificio Oh, ¿es el centro comercial de Ciudad Trigal? ¡Uh! El centro comercial tiene buenos artículos Pero algunos subjetos solo se consiguen en el casino Mamá es experta en conseguir gangas Siempre compra cosas a precios más bajos Me encanta ir de compras Ok Primer piso Pociones No puedo comprar nada de esto No puedo comprar nada de esto ¿Tú qué vendes? ¿Pokeballs? ¿Ultra vale ya? ¿Repelentes máximos igual? ¡A la madre! Esto es muy rápido A ver Tengo que ir con cuidado Voy a comprarme cinco Y un par de ultras Cinco ultras Ya me quedé sin diéndolo Pero Vamos viendo ¡La madre! ¿Por qué tan rápido? Los dependientes del centro comercial saludan educadamente hasta los niños como yo Son las profesionales Consigui mi abra en el casino Ahora es mi mejor compañero Y se abra Este centro comercial que indica que Ciudad Trigal es muy grande Su gama de productos no pierre igual ¿Veis? Puede ser ludopatía Es que puedo comprar Piedras truenas supongo que acá Los especiales Supongo que van a vender las piedras igual Hay que ver como cuánto puede estar para tener la idea Yo soy muy impaciente Uso velocidad X en combate Para dar velocidad a mi Pokémon Y te lo one-shotar en el primer toro Ey, utiliza especial X Cuando luchas es increíble Sube el ataque especial Vaya Qué interesante Venga Drogas Pero las drogas ya las tenemos Que son para uso exclusivo De recuperación de Pokémon Venga, los Pokémon fuertes Les doy proteínas para mejorar su ataque El hierro mejora la defensa ¿Y tú qué? Algunos que más se le funcionan Intercambiados Por ejemplo Macho Cadabra Founder Y Gravler Dicen que hay otros también Sí, con rest... Con rest... Con rest... Con restrimiento mentálico, ¿no? Oh, MT Es interesante Tenemos... ¿Y el nombre? Destello, supongo ¿Y el nombre? Falso tortazo, ¿no? Sí Eh... Muro... No Una de las pantallas Las dos pantallas ¿What? Ese no se da una idea cuál es Eh... Fagilidad, supongo Rayo solar Causar quemaduras No sé si estas lanzallamas ¿Si le doy? No No sé si esto es lanzallamas O... Llamarada No tengo ni idea ¿Qué ataque es este? Rayo, supongo O trueno Pentisca Hiperrayo ¿Por qué no tienen el nombre? Está raro No puedes cambiar el nombre De los Pokémon Que has intercambiado El nombre Refleja los sentimientos Del entrenador original Abres Pokéhex Y los destruyes Los domingos Una señora Viene a ver Pokémon Incluso regala MDS Los domingos Uh... Mañana Hay que recordar Vení mañana Colección ¿Cómo tienes un Drowsy? ¿Quieres cambiar por un macho? No, no tengo Elefante con síndrome de Down Oye, escucha la radio ¿Qué programas te gustan? Mi favorito La contraseña De buena Cuando escucho una contraseña La apunta Antes de que se me olvide Tengo el Pokéheel lleno de garabatos Todavía la venía A la famosa Tómbola Del centro comercial De Trigal ¡No! Soy un desgraciado No tengo suerte Si te cansas Prueba las bebidas De las máquinas No me gustarán No puedo comprar Este es un bloque Este es el... ¿Ya está? ¿Está? Ok Oh... Bueno, voy a usar el sensor de arriba Esa era la idea No es que nadie haya equivocado Y haya subido de nuevo Obviamente Era para Bajar Cate Es planta baja ¿Qué es PS? ¿Entonces? A la... La siguiente Supongo, ¿no? Huh Venga, machete Me ha hecho que mueve eso Vale ¿Coño? Venga, machete ¿Qué mueve eso? Oh Soy un desgraciado No tengo No suerte yo ¿Antiquemar o qué? ¿Qué? ¿Qué mueve eso? ¿Qué mueve eso? Vale Estoy robando Estoy robando Estoy robando con todo Con todo Con toda alevosía Y ventaja Estoy robando todo Una ultra ¿Ven? ¿Puedo mover eso? ¿Y aquí no puedo pasar? ¿No? Creo que sí alcanzamos a las 6 7 no Empezamos a las 6 Terminamos a las 6 Terminamos a las 12 Perdón Ya ni sé lo que digo Ok Ya vimos casi todo Lo que sería El joven Chano Atrapó a otro Y reía Bueno Yo soy Chano ¿Estás despierto? ¿Te acuerdas de mi Whipping Bell? Estaba hecha una figura Pues mi Whipping Bell Es distinto a los Whipping Bell Es el mejor Whipping Bell De todos los Whipping Bell ¿Ves por dónde voy? Chúpala Chano Ay no 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 quiero hablar con mi madre No ¿Puedo decirle que deje de ahorrar mi dinero? No No me ahorres nada Es mi dinero Me quiero estafar mi madre ¿Qué es esto? ¿Es el gimnasio? Casino Uh El casino para el final Wow Esa ciudad es muy grande No sé dónde están las cosas No Un señor se perdió Anda Colección Pokémon Mi hijo Bill Es todo un experto ¿Qué? La mo La han llamado al centro Pokémon De Ciudad Iris La mamá de Bill Mi hermano Bill Quiero el sistema de desmecenamiento Pokémon De los PCs ¿Por qué vive en Trigal Bill? ¿Siempre sigas bien? Oh Oh Combate con la Ah Puyol Qué bien que estés aquí No creo que de combate Lira Al fondo de este túnel Trigal Hay una tienda de moda Puedes vestir a tu Pokémon Con accesorio Y sacar una foto de recuerdo Esta es una caja corazón Para los accesorios La quieres muy bien Te la regalo Ah Lo hacemos Creo que no Podríamos vestir a Yoshi Si consigas algún accesorio Puedes guardarlo aquí Y yo me voy hasta la otra Podríamos Abajo hay algunas tiendas Pero también hay entrenadores Me da miedo bajar ahí Hay entrenadores ¿Qué nivel? A ver Vamos a Vamos a ir con calma Dale Warrior Vamos a ir con calma Vamos con calma Vamos con calma Si uso un aspecto Como mi Pokémon Se pone contento Si trasvías a tus Pokémon Ellos te querrán Deja de ver a tus Pokémon Más cariños nativos Parece feliz No deja aprender Los combates De mis Pokémon Acaban debilitando Si esa es la famosa Que no les gusta ¿Tú de felicidades? ¿Dónde? Ah, eso Ne Oh, la bici Suspiro Me trajo aquí Pero no vendo mis bicis ¿Qué te parece? ¿Montarías una bici Para hacer una publicidad? Sí De verdad Bien Dime tu nombre Y tu número de teléfono Y te prestaré la bici Sí Como si fuera Responder tus llamados Ahora Tengo una bici Gratis Dicen que han abierto Una tienda de bicis Nueva Pero no sé dónde es No consigo encontrarla Jeje Me he metido en líos Por jugar en el sótano Del centro comercial Ese hombre de negro Se ha vestido Como uno del Team Rocket Qué tonto La torre antigua Se está cayendo a pedazos Por eso han construido Y la emisora En su lugar Ajá Joder Eso es para concursos ¿No? O es el gimnasio Terminal Global Joder Hay muchas cosas Eh Estas tres Me las quiero dejar igual Porque ese es el tranvía Si no me equivoco Joder El gimnasio está Me lleva Qué wow Qué wow A ver Primero acá El tren no ha llegado Tengo una idea Llevaré a cuesta A los pasajeros No creo que funcione Eh Rogamos Guarda el domingo A ver A ver A ver Ok Esto todavía no está funcional Torre de radio Esta es la torre de radio ¿Qué quieres? Ah, afuera Bienvenido a la torre de radio Ciencias de tríbal Es el despacho de lotería Pokémon Me llamo Felicip Es el número De tu día Eh Refrirás un estupendo premio Sí Vaya Estamos de promoción Estamos de promoción Si nos puedes corregir A veces cinco preguntas Apteamos una tarjeta radio Introducela a tu Porque sirve Escucha de radio Siempre que quieras ¿Te gustaría? No No quiero hablar con ella Me gusta rosa Me gusta rosa De la hora Pokémon Aunque solo conozca su voz Nardo es un DJ fabuloso Sin dulce voz Me arrite No quiero hablar con ella Cuando los Pokémon saludables Escuchan una nana Se quedan dormidos Así que Si sintonizas una nana En la radio Mientras caminas por la hierba alta Es poco probable Que te toques Oh, eso es interesante Pero no Acumula puntos En tu tarjeta Soli Cámbialos por Espléndidos regalos Hola Me llamo Buena Con más del programa De radio La contraseña es buena De buena Si puedes decirme La contraseña del programa Ganarás puntos Acumula puntos Y esa chica de ahí Te la cambiará Por Espléndidos regalos Aquí tienes Es tu propia tarjeta De puntos Hay demasiadas mecánicas Que no voy a utilizar El radio Si es que en general Tienen música animática O sea Los Pokémon noticias Sorprendentes Serán emocionantes Y además Imágenes sería La bomba Espera Esa es la tele Aviso por mi Entrar sin autorización Antes de sonar así Pero el director Está un raro Últimamente Piso Unas ventas Supongo que Blanca Hola soy Blanca Has ido del concurso Para obtener una tarjeta de radio Yo he venido Porque quiero una Pero es Que las preguntas Son súper difíciles No tengo que hacer Me caigo Ok Ok Ahí va lo primero ¿Se puede consultar El mapa con el poker? Sí ¿Es cierto que los Pokémon Nidoran Son todos Hembras Nidorinas? Sí ¿Es cierto que César Utiliza Bongore Para hacer Los Pokémon? No Es cierto que Se puede usar Una MT Con Magikar No lo sé Que no se puede usar Una MT Con Magikar No Vale ¿En serio? ¿Magikar no puede aprender MT? Si tengo la M Que es de salpicar No la puedo aprender Impresionante Es Rosy La compañera de Ove En la hora Pokémon No es buena Ok Wow Es la caña Y yo estaba Comenzada De que la tercera Era bongo Abre Que mal En fin Tendremos que volver Al gimnasio Ok Ya está en el gimnasio Esta señora Me da miedo Me da mucho miedo El gimnasio Que damos Es 19 Oficialmente Dicimos que es 19 El gimnasio Podemos ser Los entrenadores De abajo Y luego Los públicos Hay tres plantas En la terminal global Uno de los paneles Teletransportadores Poder Joder Vaya Vaya Que dos mil Treinta Dos mil Siendo Tres mil Años Que hay Teletransportadores Los asesores Que llevan A los servicios De la GTS La planta baja Tú se los pones Del para estar en la sala De datos En tu caja de datos O una de las primeras plantas Tú se los pones En la galería De videos de combate ¿Qué es esta mierda? Eh, tú tienes un mensaje Que comunicarle al mundo Entonces dime Mi colega No Esto no se te ocurra Nada Por lo que decir Eh, tu mensaje Va a deber a ver Mi colega Puedes registrar Donde vives En este globo Terrageo Gigante Como lo has hecho Todo el que Contigo Podrá ver En lugares De tu residencia Solo tengo que dejar Aquí un Pokémon Que quiere intercambiar Quien sabe Puede El intercambio Se realice Mientras Echa una Cabeciada Qué pequeño es el mundo Eh, como que Esta es solo Una reflexión De miniatura El mundo es muchísimo Más grande Ahora me entero Dice que Si te comunes con alguien En su educación Se graba en ese Globo Terrageo Gigante ¿Es Multijuador? Una vaca De 19 Gracias A la serie De Nintendo Hasta yo Puedo intercambiar Pokémon Sin problema ¿Tú preferir El Riolu? Eh, ¿sí? Vaya ¿Qué invento Puedes intercambiar Pokémon fácilmente Con personas Que están A otro lado Del mundo No es sensacional Esta semana Será la definitiva Pienso que Entre los cuatro Primeras de las Clasificaciones O al menos Espero No tengo ni Puñetera idea De qué es eso Damos la bienvenida Al GTS Global Trae Ah No Me voy Multijugador Vámonos Ok El hombre De esa Tiene De evaluar Los nombres De los Pokémon Y también Puede dar Nombres Originales Aquí ¿No? Inspector De montes No me interesa Porque puedo cambiar Cualquier monte Vaya Me desafiaron a un combate En el piso de abajo Son muy duros Ten mucho cuidado No sé qué nivel Tenga No sé si es Antes del gimnasio Después del gimnasio Eso Llega Dicen que la ruta 36 Es un árbol Bastante extraño Se ve cuando Llega Se pone a bailotear Qué mal Yo soy Yo soy florista Y tengo regaderas Pero es bastante arriesgada Y no puedo Encargarse de eso Cualquiera Gracias Si voy a salir Del gimnasio Dejarlo en tus manos Ok Tengo un poquito De idea Que tenemos que hacer Y A veces Un Pokémon sano No puede usar Sus movimientos Si ocurre Esto Pura O uso Un objeto Un día Estaba luchando Y mi Pokémon No podía usar Ningún movimiento Su movimiento No tenía Ningún PP Ok Eh Pues gimnasio Directamente No 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 Supongo Que voy a bajar Por acá A ver Qué onda Al casino Vuelta Al casino Ludo Patía Eso es el casino Es todo Ahí puedes cambiar Tus Aquí puedes cambiar Tus fichas Por premio No tengo fichas Aquí puedes cambiar Tus fichas Que has obtenido Por estos Tocanos Pokémon Un Un Tartín Porque hay Unicans Si no Si no tienes Un monedero No puedes jugar Si señor Ah Tienes venido A probar Fuerte De verdad Ven aquí Voy a darte Un monedero Para seguir Señor Juego Cuando alguien Se sienta a jugar En la mesa Frente a mí Enseguida Me veo Inmersa En el juego Y siento Una tasquilla Por todo el cuerpo Que me hace Estremecer Puedo ver Tu mirada Y a ti También sabes Discutar Una buena Partida Si consigues Los fichas Podrás Cambiarlos Por premios Estrepenos ¿Quieres jugar? Ajá Muy bien Entonces Toma tu monedero Perfecto Ya me voy ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ajá! Los números de abajo indican los Voltors. ¡Ajá! Ya, ya, ya. Y los números, las fichas. Ok. Aquí no hay Voltors. Aquí hay un Voltor. Y aquí hay dos Voltors. Aquí hay un Voltor. No entiendo. Una más. Aquí no hay Voltor. Se supone que aquí hay un Voltor. En toda esta fila. O sea que tengo posibilidades. O sea que hay dos de uno. No me interesa hacer nada acá. Porque necesito hacer los dos de tres. Se supone que aquí hay un Voltor y hay seis puntos. Así que hay un tres por algún lado. En esta línea y en esta línea debe haber un Voltor también. No entiendo el análisis para... ¡Ay! Ah, vaya. No entiendo el análisis que hay que hacer. Acá hay un tres. No, no es como Buscaminas. Un Puyol no gusta el juego. Ah, no. Qué mal. Qué feo casino tienes aquí. Ok, pues a lo que toca. Vamos por acá abajo. No. No, no. Qué ni... El problema es el nivel. Me echaron al casino. No paraba de ganar el juego. Al juego no hay que pensar que estaba haciendo trampa. Qué nivel. Antes o después del gimnasio. Científico. Best Pro. Lo puedo patear. Ah. Estamos bien. Eh, dijiste nivel diecinueve. ¿Verdad, Tobito? El gimnasio. Podemos hacer el gimnasio... No sé si hoy. Tal vez mañana. Uh. Triple patada. Está bien, ¿no? Va escalando el... Va escalando el golpe. Pero no puedo olvidar el golpe roca. ¿Cuánto es la potencia? Eh. No creo. No creo. No creo. 10. Ah. Pero no te dice cuánto sube la potencia. Es bueno triple patada. No sé si es bueno triple patada. Podría olvidar perforador. Pero perforador... No está mal. No. Perforador puede pegar. No tiene tanto. No es 30. Ya pegamos un perforador. Venga. Vale probar otros ataques. No sé si tiene más stab que triple patada. Graveler. Diecinueve. A Megumi. A Megumi va a poder con muchos. A Megumi y un yo de hoja no debería haber problema. No es buena esa idea sacarle un Pokémon de hielo a un tipo roca. Pero... No tiene robustez. Ok. Vamos a estar aquí hasta que tengamos todos los Pokés o casi todos los Pokés a nivel 19. Y ya lo vamos bien. Vamos a cambiar y vamos a poner... Es que Yoshi es dieciséis. Yoshi es difícil de eleviar. Vamos a poner a Crowler. Yoshi es un poquito complicado de eleviar. Sheldon. Ok. Eh... Tengo con que pegarte. No. Ah, tiro vital. De hecho, sí. Bola neblina. Oye, eso es de Latios, ¿no? Ataque especial. Uh. Creo que sí es de Latios. No estoy seguro. Ah, Crowler está muy duro. Me curaba bastante bien. Es verdad. Sí. Sí. Ch marinero no puede comprar mahdoll. Bienvenido. Yo dirijo la peluquería. Vamos a Yoshi, porque Yoshi tiene que subir de nivel Supongo que también puedo hacer Ah, uno al día Supongo que Abito también sería para que suba de nivel Pero ya queremos ese Pikachu y no venden piedra En el centro comercial Es nivel 7, no deberíamos tener tantos problemas Haz oculto No sé qué es eso No quita mucho No tiene compensación, así que estamos bien Ok, podemos aprovechar Donphan Donphan no es rock, es tierra Creo que es tierra Donphan, así que No es la mejor idea, de nuevo Yoshi podría morir, pero... A ver si después del peinado de devolución a Plikish es 11 Y subió su ataque Confía en Yoshi, confía en Yoshi, confía en Yoshi Confía en Yoshi, confía en Yoshi No, Yoshi, Yoshi, Yoshi Y tropulso, ok Tranquila Ahora sí le quitan mucho, dirá Que sea un Pikachu ya, sería bastante bajo Bien, mucha experiencia para Yoshi Yolteon, es muy rápido Yolteon, buen atacante Si tiene algo eléctrico no va a poder hacer mucho Vaya, el nivel 7, era el nivel más bajo Ay, sustituto Bueno Diría... ¿Sí? Bomba, huevo Eso es peligroso Eso quita mucha vida Si se lo hubiera tirado a Yoshi Se hubiera pegado muy duro Si no sale algo muy fuerte Podríamos volver a poner a Yoshi Tentacruel Tentacruel Es más defensivo que ofensivo Tienes Depende del nivel Es el primero Debe ser nivel bajo El 9 Una cuchillada tal vez Espacio raro Él irá primero Golpe de cabeza Puya nociva ¡No! Tiene stop ¡Oh my god! Ok Puya nociva ¿Quién aguanta puya nociva? Veneno aguanta veneno No sé si veneno aguanta veneno Telepata Apunto Bote Veneno aguanta veneno Resiste Yoshi sube No Ok Interesante el combate El joven Chano Otra vez ¿Qué guía a Chanito? Ese Chano Está despierto La otra vida Vi un guiara Dos salvajes A la pirga Intente capturarlo Por una nueva suerte Soy un desastre A la hora de cazar Pokémon Pi Y tu rey gigas ¿Qué hizo tu rey gigas? El buen Chanito Voy a poner a Nard de primeras No, está bien Vamos a dejar a Crawler Porque eso ya es 19 Luego nos curamos Y vamos bien Creo que tienes Dos Pokémon Muy raros Déjame darlos Tienes dos Pokers Slowbron Creo que es Cítico Acá, ¿no? No le quita mucho ¡Piel Tosca! ¿Quién puede aguantar? No tengo nadie Que aguante Un puño Tengo que seguir Supegando Reflejo Subió la defensa Me cago El G-Impacto Lo mata Aunque con el reflejo Es el 50% Y podría dejarlo Para tener Dos puños de fuego Puño de fuego Y piel Tosca No es buena idea Bueno, sí De hecho Tengo a alguien Que si lo aguanta Pero ya es nivel 19 Ni pedo Hay que hacerlo No puedo dejarlo Pero de frente Legado Mis magios No tengo nada Fantasma No puedo sacar A Yoshi Hacerme a Gumi Con puño de hielo Al 11 Más rápida Megumi Bien Mita de vida Muy bien Hidrochorro Ok Por mí Perfecto Os quiero Legado Vamos a curar Y para Ponernos mejor Me gustaría Que ya esté El Pikachu Porque El problema No voy a poder Sacar a Yoshi En el gimnasio Ah, es verdad Si 19 es el máximo Debería de ir Ya al gimnasio Para que no se pase Por ejemplo Kirchner se va a pasar Si la saco Una vez más Megumi Está ya casi Al 19 Y son dos Del 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 Es que Yoshi Está al 18 Nara está al 17 Y Yoshi Está al 17 No quiero abrir Con Yoshi Un combate La verdad Uff Debo ir ya Al líder Voy a Ver si no hay Otro No hay otro No hay otro combate Creo que ya me hice Los cuatro combates De aquí abajo Y nos vamos a Líder Yo creo que ya me hice Los cuatro combates De aquí abajo No debería haber Mucho combate Creo yo Si no hay otro combate Hola Bienvenidos al estudio Fotos Les recuerdo Es un estudio Fotográfico Cualquiera Que se pueda Hacer una foto Vecido De un miembro Del Team Rocket ¿Quieres una foto? Sí Cuando acabes De cambiarte Coloca Adelante De la cámara Ponte serio Con cara De haberte Apoderado Del mundo entero Oye Oye Me la quedo Ya estamos De ver la foto De la PC Cuando quieras En la PC Ahí En el PC De los Oye La quiero Ok 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 Vamos Ya No hay mucho Más Cazar Uno tras otro Los líderes Un episodio Tras otro Y blanca Es Cascun Nivel Nueve Bueno Alguien se va a pasar De nivel Entonces Vamos a tratar De no pasarnos Del 20 Al menos Vaya Buena basa Es siniestro Si le pegas El bote Lo matas Bueno No se Es defensivo Lo matas Ya está El 18 Ya no sube El ataque Cherim 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 Yo digo Que Yoshi Puede contra Un Cherim No es la evolución Tiene evolución Tiene evolución Eso No 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 Yoshi Hijo de su Perra Madre Hijo de su Puta Madre ¿Cómo te atreves Hacerlo Eso A Yoshi Perdón Es que lo vi Ya había hablado Muchas veces De ese ataque Vete a la mierda Oh Dios Dios Mío Joder Megumi Puede contra Ah Este ataque Más poderoso De tipo Roca No mames Yo de un Flygon No me gusta Megumi Mata dragones Oh Dios Oh Dios Oh Dios Alguien se va a pasar Al 20 No puedo hacer nada Imitación What No No quiero Imitación Mi amigo está Muy bien Con Joder Y esa era La primera Súbita Que tiene Tres más Como mínimo Alguien se va a pasar Al 20 No puedo Controlar En 2 Si 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 No No puedo Creer Que yo Se haya aguantado Sé que es un Cherry Bean Pero Es el Ciento Ciento y pico De potencia Tiene Esa cosa Los cofres Amortiguaron El No puedo No con Nismo Que ya sea Un Pikachu Gan Nismo Que ya sea Un Pikachu Ya debe estar cerca De hacer un Pikachu No Lo voy a tener que dejar En 17 No puedo Para ese gimnasio No va a ser Un Pikachu Igual ya hacemos los súbditos Y en el siguiente episodio Hacemos el líder Tiene tres súbditos más Como mínimo Tiene tres súbditos más Esa es opcional No la voy a hacer Si esa es opcional no la voy a hacer Si esa es opcional no la voy a hacer No me quiero pasar tanto O sea solo Yoshi y Gengar están ahí Es 17 ¿Estás seguro que el gym es 19? Lo voy a checar Es tierra No es tierra Oye Luz Es tierra Joder Es que no baja nada 58 Me voy a quedar muy bajo de vida Oye Luz lo aguanta Crowler Qué jodido Yo creo que es más Si 17 Tienen los súbditos Tiro vital No tiene protección Restricción Baja la velocidad Da igual Ya era más lenta No pasa nada No le hace daño El tiro vital Qué tal Qué tal un corte La restricción hace daño Por tiempo Podría tirarle giga impacto Pero estamos bien tirando corte Me está instaleando Me está instaleando Bueno solo falta que se cure para que me instalee Yo me curo uno con la camponia concha Va a subir Ah Eso tenía uno Voy a Voy a tener que volver a ir a curar Voy a tener que seguir tirando de veteranía completamente Porque Quiero Quiero tratar de respetar al máximo las normas del Loki Y pasarme por un nivel Tampoco es Es lo peor del mundo Pero Quiero que Gengar pueda Y ya llegar a Blanca Esto de Con los Pokés todos al 19 Aunque estén a punter O al menos uno al 20 No sé Pero Para tratar de respetar al máximo Lo de Loki Igual estamos en 42 minutos Y si es un combate Jodido el de Blanca Puede que nos vayamos un episodio muy largo No pasa nada Todo depende de como nos vaya con el último Esbijo Del Kim Ok Venga Dos Tres Pokés Da hasta el nivel bajo Dragonair Ok Josh estaría bien aquí Pero Pégale una ventisca No lo falles La aguanta Soy veneno ¿No? Sí Pégale una ventisca No la falles Bien Bien Crítico además Ok Casi Ponita Ponita no es un gran atacante Así que Con un par de cuchilladas De Yoshi Supongo Se podría hacer algo Están Ahí hay N niveles Joder Lo aguanta No quiero No quiero que Crawler No quiero que Crawler No quiero que Crawler Una Una No Vito La tercera Ok No El rayo burbuja Un poquito No creo que sea muy Dolor Una No le pegas Una Dos Yoshi El 18 Defensa férrea No es lo mejor Pero puedo olvidar el cabezazo Que Me va a servir de mucho No es lo mejor La Kiercha va a subir de nivel No puedo hacer más No puedo Las trampas rocas ¡Aguanto, aguanto, 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 aguanto! Bueno, Megumi Hoja aguda No deberías tener problema Y tienes... No tienes nada para pegarle Lleve hojas, puño a fuego No tienes nada para pegarle Crowler puede aguantarla y demás Pero tampoco tiene nada para pegarle Nar aguanta mucho la hoja aguda Lo mejor es Crowler, seguro No me imagino una hoja aguda de Entei No sé si es atacante físico o especial Entei Corte Aguanta sin problema Bueno Tenemos problemas El tiro vital le baja más Aullido ¿Qué es aullido? Oh, tenemos un problema A ver A ver Va a pegar dos hojas agudas antes ¿Puedo jugarme la G-game? No Si no pega crítico ¿Cómo estás, Crowler? Ok Si no pega crítico No me mata Me estoy curando Dos veces Pero me estoy curando No pega crítico Y tiras agüita Hijo de Perra madre Kirche De todas maneras voy a usar a Crowler en el combate Porque no puedo controlar esto Un Entei, cabrón Un Entei Me dolió mucho No, Kirche ¿Por qué Kirche? Kirche Dame chance Termino del episodio Y leo Segunda baja De Loken En el tercero de gimnasio Y todavía no nos hemos enfrentado a la líder Y ya llevamos 40 minutos Nos vamos a enfrentar a la líder Yo creo que Más al rato ¿Qué podríamos meter en el equipo? Alguien que resista Porque los Los tipos Planta Los golpes tipo planta Como una hoja aguda Y crítica Además Ay, Kirche Junto a Pedro ¿Qué podemos usar? No Los únicos Dos Pokés buenos Creo que voy a usar Armag Aunque tener un Volador Tierra Volador Aguanta Creo que The Boy Podría ser también Una opción Y si Los voy a dejar Los voy a sacar Ambos de la guardaría Siete niveles más Y armás Once niveles más Ok Te voy Voy a sacar Al dos No No puedo Llevarme al otro No aprendió Nada En once niveles Triturar Llanto falso Espacio Del raro Y bucle arena No me sirven Los ataques El corte vacío Podría ser interesante No Creo que Me voy a quedar A The Boy No 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 Quiero dejar A nadie Quiero Tocarlo No 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 Aprendió nada Con ocho niveles Tampoco Tien muy buena Defensa Aunque la defensa Especial Un chaleco Estaría muy bien Y colmillo Hielo Presa Presente No Que Aprenden Los ataques Como Se les hincha Los huevos No los vuelvo a dejar en la guardería Joder Perdí el corte vacío No está mal Es un poco muy defensivo y todo Pero no sabía que los ataques es como se les hincha a los huevos Yo pensé que iban a aprender Conforme Conforme van subiendo los niveles Y te dejan, no sé Que los aprendan y demás Pues vamos a ir con la última Para la última El súbdito de líder Y mañana hacemos a Blanca Muy, muy F Muy, muy F Para rellenar estos 50 minutos Ah, Kirchen Sindacul Ok, está tranquilo Les quite Vaya Otra cosa que solo Crowler aguanta Es tierra, ¿no? Tú eres tierra El electrocañón te va a hacer eficaz O sea, no te va a pegar No le quito tanto Tiene el cuerpo puro Le debería hacer mucho daño Sube el 18 Nara el 19 Y Le voy al 18 Perforador Mantén los movimientos Cada que es ingenier Al 18 Le voy Sableye ¿Es roca fantasma? ¿O es solo Siniestro roca? ¿O es solo siniestro? ¿Es solo siniestro? No sé O Vito lo puede patear Y si se pasa O Vito, ni modo Es con que se pasen Dos Pokés Y se pasen Ya Ya tuvimos nuestra baja De Pokémon El día de hoy Así que Qué mal Patea al OVito ¿Es fantasma? Vaya No sabía que Sableye Era fantasma Aguanta bien O Vito Y no lo engana Tenía ni idea De que era fantasma Siniestro fantasma Pensé que era Siniestro roca Siniestro tierra O algo así No sube de nivel O Vito No pasa nada Uff Y ya está Vamos a irlo dejando Por aquí Lamentamos la pérdida De Kirche Va a entrar De Void Al equipo Y pues No hay mucho Que se pueda hacer La verdad Me jodió mucho Un Ente Y una hoja aguda Mala leche Brutal Brutal El verdadero líder De gimnasio Era la que tenía El Ente Bueno Todavía no he visto Que tiene blanca Esto de Todavía no he visto Que tiene blanca Así que Hay que tener cuidado De todas maneras Pero es imposible De prever Ya solo Crawler se pasó Voy a intentar No usar a Crawler En el combate Pero si sale algo Que solo aguante Crawler Se lo voy a dejar Así Sin más dilación Así que Bueno gente Eso vendría Ha sido todo Por este video Espero que no les haya gustado Espero que se lo hayan pasado Muy bien Ya saben que yo fui un campeón Y nos vemos En el próximo video Adiós